Miren, me estoy acordando de uno que se estaba quedando muy calvo y que ya le quedaban siete pelos. Entonces, ¿cómo le hago? Y yo decía, bueno, tres para acá, tres para acá y uno para acá. Y luego se le cayó uno y dice, ¿cómo le hago? Bueno, pues tres para acá y tres para acá. Y luego se le fue a otro y le dijo, bueno, pues dos para acá, dos para acá y uno para acá. Así se le fueron cayendo. Cuando ya nada más le quedaban uno y el viejo dice, ah, no, bueno, que le quedaban dos y dice, pues todavía me puedo peinar de raya. Y ya que nada más le quedaba uno y dice, pues ahora me voy despeinado.